Nosotros no somos médicos, tratamos de decir las cosas solo desde la racionalidad, la lógica, el sentido común. Pero ayer tuvimos aquí a un médico y tenemos a 150 médicos que constituyeron la Asociación de Médicos por la Verdad. No quiero decir nada más que lo que dicen ellos y que lo que van a decir cada vez más médicos y más personas. En fin, y mientras tanto pues tenemos a Pablo Iglesias de vicepresidente. Es decir, no ocurriría en ningún país del mundo que siguiera vicepresidente. Es decir, acuérdate que a Rajoy le montan una moción de censura porque en una parte de una sentencia dice que el partido conocía... Por una presa y luego hubo que eliminar. El jefe jurídico de Podemos le dice al juez en una denuncia, le dice, oiga, que aquí, que esto es una organización criminal. Le dice que desde mediados del 18 he tenido conocimiento de una serie de hechos y documentos que me hicieron sospechar que en el partido se podrían estar produciendo graves irregularidades en diversas áreas del partido, sobre todo en materia financiera y que podrían ser constitutivas de delito. Pero es que todo lo que hay alrededor de Pablo Iglesias es una enorme estafa, desde la estafa electoral a la estafa de una organización que no es tal, que es un minarete, que es un pequeño reducto de gente que utiliza a una masa bastante sorda y ciega para su propio beneficio, para conservar el poder. Es una cosa dramática también. Gracias.